Y es la cheque de Meritito, Terrero, Venado y Haga Con este colorado, Alcón Pabatene y sus teclas allá en Terrero, Venado Y es la cheque de Meritito, Terrero, Venado y Haga Con este colorado, Alcón Pabatene y sus teclas allá en Terrero, Venado y Haga Con este colorado, Alcón Pabatene y sus teclas allá en Terrero, Venado y Haga Con este colorado, Alcón Pabatene y sus teclas allá en Terrero, Venado y Haga Con este colorado, Alcón Pabatene Y es por nuestro colorado, Alcón Pabatene y sus teclas allá en Terrero, Venado y Haga Con este colorado, Alcón Pabatene y sus teclas allá en Terrero, Mi Haga Con este colorado, Alcón Pabatene y sus teclas allá en Terrero, Las Y saludamos al amigo Antonio Rodríguez en el estado de Tennessee Y para toda la gente que se encuentra en la Unión Americana Y saludamos al amigo Antonio Rodríguez 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 Yo recuerdo aquellos días Cuando yo te conocí Yo te pedí tu cariño Tú me dijiste que sí Yo recuerdo aquellos días Cuando yo te conocí Yo te pedí tu cariño Tú me dijiste que sí Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Me causa esa sensación No termino de mi vida Te llevo en mi corazón Y saludamos al amigo Antonio Rodríguez 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 Tú me dijiste que sí, cuando yo te conocí, me causaste sensación, más criminal en mi vida, me llevo en mi corazón. Tú me dijiste que sí, cuando yo te conocí, me llevo en mi corazón. Tú me dijiste que sí, cuando yo te conocí, me llevo en mi corazón. Tú me dijiste que sí, cuando yo te conocí, me llevo en mi corazón. Tú me conocí, me llevo en mi corazón. Tú me conocí, me llevo en mi corazón. Tú me conocí, me llevo en mi corazón. No me conocí yo, no me conocí yo No me conocí yo, no me conocí yo Basiqui tiempo, recuerdo ando añar Basiqui tiempo, recuerdo ando añar Tu condeña con yo, ni que tiempo ni coñe Tu condeña con yo, ni que tiempo ni coñe Yo que sentí yo se caí, yo ya lo he haciendo Yo que sentí yo se caí, yo ya lo he haciendo Guajaba yo mi güey, la vaca yo vi yo Guajaba yo mi güey, la vaca yo vi lo yo Con esto saludamos a mi señor padre Hilario Basilio González Hasta Terrero Venado Guajaba yo mi güey, la vaca yo 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 Y con esto saludamos a mi güey, la vaca yo No te sentí yo, no te sentí yo Qu about me yo, no te sentí yo Voy a cantarle a mi gente Esta bonita chilena De mi pueblito hermoso Donde yo nací, señores Es un pueblo muy lindo Con sus montañas y pinos Con sus hermosas Lo que era muy bonita de verdad Vamos a bailar, señores Esta linda chilena Que le venimos a tocar Con mi banda, hermano Gonzalo Vamos a hacer la chaparita Que te quiero bien feliz Poniendo esas caderas Al estilo de mi banda Tierra de la Manara Se llama Municipio de Tlacuachi Donde nace la banda H Que hermano Gonzalo Que tocan los chilenos Y la salsa de la conquista Fiesta de nuestra patrona La virgen de la función Vamos a bailar, señores Esta linda chilena Que le venimos a tocar Con mi banda, hermano Gonzalo La pata de la chaparita Que te quiero bien feliz Poniendo esas caderas Al estilo de mi banda Saludamos Con mi compadre Concho Martínez Y sus compas de la sierra Hasta el terreno Desde el 14 de agosto La feria de nuestro pueblo Donde llegan muchas bandas De diferentes hogares Que tocan sus chilenos Al estilo de la montaña Alegrando a todo el pueblo Con sus músicas alegres Vamos a bailar, señores Esta linda chilena Que le venimos a tocar Con mi banda, hermano Gonzalo La pata de la chaparita Que te quiero bien feliz Poniendo esas caderas Al estilo de mi banda Al estilo de mi banda Al estilo de mi banda Vamos a bailar Vamos a bailar, señores Vamos a bailar, señores Esta linda chilena Que le venimos a tocar Con mi banda, hermano Gonzalo La pata de la chaparita Que te quiero bien feliz Moviendo esas caderas Al estilo de mi banda Al estilo de mi banda Al estilo de mi banda De muerto, ya no me lloren Tampoco abracen mi caja Tampoco me lleven flores No me hacen con sus rutitos Para que tanto sonores ¿De qué me sirve de muerto? ¿Con quién van a quedar bien? ¿De qué me sirve la banda? Si ya no la escucharé Si en vida no me demostraron Ya muerto, ya para qué ¿De qué te sirve el dinero? Si nada te has de llevar Cuando te llegue la hora La muerte no lo cargará Todos vamos pa' donde mismo Al panteón vamos a parar Y aléjense de esas cosas La familia es lo primordial A un amigo sincero La mano hay que flechar Porque sea rico o sea pobre La muerte se llevará La muerte se llevará La vida es muy bonita Pero vamos de pasada La muerte se llevará La muerte se llevará ¿De qué me sirve el dinero? La muerte se llevará ¿De qué me sirve el dinero? Al pandeo vamos a parar Y alejense de esas cosas La familia es lo primordial A un amigo sincero La mano hay que esclachar Para que sea rico o sea pobre La muerte se llevará Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Para la gran tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Para la gran tumbando caña Para la gran tumbando caña El suelo de mi país hermano El suelo de mi país hermano Si, si tumbando caña Si, si tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Para la gran tumbando caña Para la gran tumbando caña El duelo de mi país, hermano, el duelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Y el saludo es para mi primo, Alvina González, en Temper, Colorado Esa es Tarola, Iván, esa es Tarola El saludo es para Gallito de San Antonio Y para toda la gente de la colonia Y con eso saludamos al embajador de la música visteca Jesús Rojas Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña Un saludo es para mi gente, de Terreno Venado, para toda la familia González Y también saludamos a Ambrosio Hilario Y también saludamos a Ambrosio Hilario